¿Qué nos pasa? Que nosotros vamos y vamos a hacernos nuestra web y vamos a esa gente que lo hace estupendamente y tal, y todavía incluso mucha de esa gente que hace webs son maravillosas, también piensa en formato grande, ¿vale? Error, porque a lo mejor el 90% de tus clientes lo van a ver a través de esto, y es preciosa en formato grande, pero cuando se hace pequeña es un drama, todo se junta, tú has hecho un texto así, que para leerlo entero hay que bajar, no ves ni una foto... Te separas el móvil, que esto ya lo empezamos a hacer casi todos, esto de separarnos el móvil... O sea, hay que cambiar un poquito el chip. Lo primero que pensemos hacia nuestro negocio siempre pensando a través del móvil, porque es que la mayor parte de la gente está ahora mismo en ese dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!